Para mí no es una carrera, es una aventura. Correr a través de tres islas que son completamente diferentes. Es una experiencia que todas las personas deberían vivir. Está literalmente en el medio del océano, me encanta la comida portuguesa y miré a dónde es el lugar más remote para ir y hacer una carrera. Escucho que los snacks al final van a ser increíbles. ¡Vamos! Hoy tenemos nuestro saco de ropa para la carrera. Carreras emblemáticas con carisma en marcos incomparables y así vivimos. Estoy nervioso porque es algo nuevo para mí subirme a un barco. Va a ser algo extraño, pero en este caso ahí está la aventura. Cada vez que me pongo un dorsal, por cierto, ¿dónde tengo el dorsal? Ah, no, lo tengo aquí en la mochila. Sí, sí tengo el dorsal. Pues como siempre ponerme la niña de salida y dar lo mejor de mí. Estabamos buscando una vacía, creo, con un poco de actividad. Así que esto apareció en el radar y fue divertido. ¿Estás listo? Quería visitar los autores, estas islas que yo conozco de Popó, donde están con el pueblo y llevar muchos productos de seguridad para casa. Y acabar la prueba, como es obvio, y si es posible imprimiendo mis escalales. ¡Vamos! 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 El fin de semana prolongado, presto tiempo en la primavera. Es una carrera muy bonita donde el recorrido nos ha permitido poder ver todas las vistas de la isla. Es, a lo mejor, la carrera más rápida de todo el circuito de las tres etapas, pero merece la pena estar corriendo. Después de hacer 25 kilómetros, después de tener el coraje de subir acá encima, no es fácil. Vamos a acabar listo. Sí, es realmente increíble estar aquí y con esta increíble vista, es un maravilloso evento. Estoy muy feliz de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. We are both people, that's what we want to spend a long time at one place and this is perfect for us all the time in the movement. It's not easy, it's up a little bit. I'm going to have a snack. We're going to have some snacks. Come on. Pick it! I'm out, look at it! Creo que mañana va a ser muy difícil, creo que va a ser el más difícil de los tres días, ¿está bien? Creo que iba a ser la etapa más bonita de todas. Creo que la moto está a ser de sueño. En el medio disto todo estás en un verde, en un mar, ves lujones y la infestación. Por eso, estás a correr, es el mejor sitio que vas a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está calor, pero la paisaje compensa todo este esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! Está difícil, me estábamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Es impresionante! ¡Wow! ¡Sí, vuelvo aquí el año siguiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya! ¡Dios mío de la isla, que es una maravilla! ¡P***, mi primer pulcão, c***o! ¡Mita p***! ¡Gustó! ¡Se tivesse que saltar a repinar a un repito! ¡Sigamos al río! ¡Sigamos, sigamos! ¡Sigamos! Espera ahí, espera ahí, que tengo que pensar primero, ¿no? Realmente difícil, porque es así, las dos piernas me dejan pensar mucho bien. ¡Sigamos! ¡Sigamos a abrir la p***! Finalmente caldo, ¿sí? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Es no es un saludo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sigamos! 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 ¡Nos vamos a seguir! ¡Nos vamos a seguir! ¡Nos vamos a seguir!